Bueno, primero agradecer al señor alcalde esta referencia y esta apertura para trabajar en equipo, como él dice. Este es un primer paso, pequeño pero ya importante, de lo que veníamos haciendo, formalizando nuestra colaboración y el empeño que tenemos en llegar con mejor servicio a la ciudad de Catacau. Como digo, es un primer pasito, tenemos otros por delante, tenemos algo ambicioso. Justo acabo de recibir una respuesta, una consulta que estuvimos coordinando. Comidas siempre a dar un mejor servicio, principalmente en Catacau, porque no solo es el servicio a la comunidad misma, sino a la vida misma de Catacau que se desarrolla mucho en base de tu vida. Entonces, impulsar el turismo significa también que Catacau tenga una denominación adecuada, como que pueda vender mejor sus productos de los artesanos que tenemos en Catacau. Encantadísimo, gracias nuevamente, señor alcalde. Creo que vamos en la luta correcta y podemos mejorar el servicio que estamos haciendo.